¡Ah! ¡Acá no te vas a escapar, papito! ¡Ah! ¡Lleguito! ¡Bibí! ¡Estás vivo! Y ahora vos te vas a amarillar, acá, acá. ¡Ay, qué nino de los arios! ¡Conté no jugás como muco! ¡No, ni en pedo! ¡Vos sos el mismo conejo! ¡Te componiste con mi hermano Rojita! ¡Yo soy Musa! ¿Qué te pasa, floco? ¿Vos pensaste que yo nací ayer? ¡Vos no sos una chica! ¡Vos sos estúpido, feo y pete conejo! ¡Y además vos sos una mala suerte por todo el camino! ¡Estámos! ¡Vamos los tres! ¿Se me gusta a mi hermana que me ha dado suerte a sus patas? ¡Ya no le dije nada! ¿Y eso qué es? ¡Egale!